El inicio del 2023 nos obliga a pensar cuáles son las tendencias que le van a permitir a las organizaciones avanzar en sus procesos de transformación e innovación. En AXITY consideramos al menos seis de ellas. La primera es la inteligencia artificial. Lo vimos cada día con más fuerza en actividades cotidianas. Esta permite simplificar la vida de las personas, haciéndola más ágil tanto en la entrega de servicios como en la experiencia del usuario. La segunda es la tecnología y sostenibilidad, donde predomina un alto compromiso con el medio ambiente y los grupos sociales involucrados. Las empresas que visualicen esta tendencia dentro de su estrategia tendrán mayores posibilidades de mantenerse vigentes en el tiempo. La tercera es el futuro del trabajo. A medida que evoluciona el quién y el qué del lugar de trabajo, también lo hace desde donde nos desempeñamos. Hoy tenemos una gama de opciones para repensar este lugar, que van desde las más tradicionales hasta las que están completamente distribuidas y dependen de las interacciones virtuales. La cuarta es la ciberseguridad. La ciberdelincuencia no va a parar en este 2023 y debemos ser cada día más cuidadosos con la información confidencial que manejamos. Según estatista, Colombia fue el tercer país de América Latina con más ataques cibernéticos, así que adoptar herramientas y contar con el talento humano es necesario para mitigar estos riesgos. La quinta es la nube. Recordemos algunos de sus beneficios. Una potencial reducción de costos, seguridad y acceso a los datos, eficiencia, escalabilidad. La nube va a dejar de ser una tendencia rápidamente para convertirse en una realidad. Y finalmente la sexta es la gestión de clientes y la omnicanalidad. La experiencia de clientes estará el centro de todo y las empresas deben conocer y entender el ADN de sus clientes. Recordemos que siempre será necesario que las organizaciones estemos un paso adelante para proteger la confianza de nuestros clientes e innovar frente a las necesidades digitales que nunca se detienen. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.